Botería con las manos arriba Botería con las manos arriba Botería con las manos arriba Ay, ay, prepárate Ay, ay, prepárate Enmar con Daniel Enmar con Daniel Enmar con Daniel Ay, ay, prepárate Ay, ay, prepárate Enmar con Daniel Enmar con Daniel Enmar con Daniel Enmar con Daniel Ese, 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 ese Y lo sé, y lo sé Y yo lo sé Que marco Daniel a la alcaldía S, 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 y lo sé, y lo sé, y yo lo sé Que marco Daniel a la alcaldía Transformó Montería, dijo que el cambio vendría Y así lo cumplió Y así lo cumplió Si tú estás pensando en grande, mantengamos el rumbo Montería pide más Vamos a OTAN, vamos a OTAN, vamos a OTAN, vamos a OTAN Con Marcos Daniel Vamos a OTAN, vamos a OTAN, vamos a OTAN, vamos a OTAN, vamos a OTAN Te lo dice, fuiste el rey, el rey papi S, 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 y lo sé, y lo sé, y yo lo sé Que marco Daniel a la alcaldía S, 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 y lo sé, y lo sé, y yo lo sé Que marco Daniel a la alcaldía Píllalo, apóyalo, únete, vamos por más Es Marcos Daniel, es Marcos Daniel, es Marcos Daniel, es Marcos Daniel Píllalo, apóyalo, únete, vamos por más Es Marcos Daniel, es Marcos Daniel, es Marcos Daniel, es Marcos Daniel Si quieres que el cambio siga, es Marcos Daniel a la alcaldía Se lo dice, Twitter el rey Ay, ay, prepárate Ay, ay, prepárate Es Marcos Daniel Es Marcos Daniel Es Marcos Daniel Ay, ay, prepárate Ay, ay, prepárate Es Marcos Daniel Es Marcos Daniel Ay, ay, prepárate Ay, ay, prepárate Enmar con Daniel Enmar con Daniel